...debido a las lluvias que afectaron a estas localidades bañadas por el río Blanco... ...durante el mes de octubre, se solicitó al Ministerio de Defensa... ...a través del mando de ingenieros, que hiciéramos un reconocimiento... ...de los puentes que comunicaban esta población... ...para ver la posibilidad de colocar un puente militar... ...y dar solución momentánea para el paso sobre el río.